Hola, como veis aquí estamos preparados para seguir haciendo recetas navideñas y la de hoy va a ser una receta especialmente bonita, resultona y que os va a llenar de piropos cuando la pongáis en la mesa. Una receta estupenda para compartir. Vamos a hacer un brazo de gitano con un adorno navideño muy bonito, utilizaremos esos merenguitos que hicimos hace unos días y además le vamos a poner muy rojo y verde navideño, como yo. Espero que os guste mucho esta preparación, animaos a hacerla y si no por lo menos dadme un like si os ha gustado. Bienvenidos al paraíso. Para hacer el bizcocho, que va a ser la base del brazo de gitano, vamos a necesitar 6 huevos, 180 gramos de azúcar, 20 gramos de maicena, de almidón de maíz y 180 gramos de harina, de todo uso, de repostería, un pellizquito de sal y también vamos a tener que utilizar, para darle esos colores tan navideños, colorante verde y rojo en gel, para que sea mucho más intenso. Si utilizáis un colorante líquido, pues será como más diluido y no nos va a dar un color tan bonito. Después os explicaré los ingredientes del relleno y la decoración. De momento vamos a empezar por preparar el bizcocho. Vamos a necesitar también unas mangas pasteleras para escudillar la masa en la bandeja del horno, precalentaremos el horno y también, bueno, pues después utilizaremos un papel de horno para ponerlo en la bandeja. Vamos a empezar por tamizar la harina con la maicena. El vaso debe estar muy seco y vamos a poner la harina y la maicena y vamos a mezclar. Y el segundo es a velocidad 5, simplemente se trata de que quede bien revuelta y sin grumos. Lo voy a reservar. Y para montar los huevos vamos a poner la mariposa, que ya sabéis cómo se coloca, y añadimos los huevos, el azúcar y un pellizquito de sal. Y vamos a programar 6 minutos a 37 grados y velocidad 3,5. Bueno, veis que ya nos va quedando muy esponjoso, pero vamos a seguir batiendo para que al enfriarse un poquito también vaya cogiendo todavía más consistencia. De manera que volvemos a programar 6 minutos sin temperatura y velocidad 3,5. Y... ¡eh, voilà! Fijaos qué estupenda está esta masa. Solamente el huevo con el azúcar. Hemos conseguido batirlo de esta forma tan esponjosa, gracias al calor y a la mariposa. Vamos a incorporar ahora la harina. Lo voy a echar alrededor de las cuchillas. Las cuchillas de la mariposa. Y solamente vamos a mezclarlo 4 segundos a velocidad 4. Queremos que no se nos baje. Vamos a aprovechar toda la masa. Esto va a estar impresionante. Terminamos de mezclar con la espátula, despacio, siempre movimientos envolventes para que no se nos baje. Sacamos esto. Terminamos de mezclar despacio. El batido es un bizcocho que no lleva levadura, con lo cual su esponjosidad se la da el batido. Removemos con movimientos envolventes. Y voy a repartir en estos dos boles. Aproximadamente la misma cantidad. Voy a empezar por el color verde. Y tenemos que ir probando hasta comprobar que nos queda con el color que deseamos. No va a ser poca cantidad porque es bastante masa. A ver si con esta cucharadita es suficiente. Y si no, pues cargamos un poco más. Removemos despacio. Para que no se baje el batido. Tengo el horno precalentándose a 180 grados, calor arriba y abajo. Y en la bandeja del horno he puesto este papel. Y voy a empezar por hacer un agujero. Voy a cortar así, más o menos. Y voy escudillando de manera que vamos haciendo rayas. Vaya lío. Y nos vamos al horno. 12 minutos a 180 grados, calor arriba y abajo. Y nada más sacarlo del horno, súper caliente. Lo vamos a tapar con una silicona, que en este caso no es completa. Pero también le voy a poner un pañito para que no pierda la humedad al enfriarse. Me interesa que siga estando jugoso y muy rico para que me doble muy bien. Lo vamos a dejar que se enfríe totalmente. Y después ya rellenamos y preparamos la decoración. Y probamos. Como os dije al principio, el relleno va a ser una chantilly. Una nata montada con azúcar. Y es muy fácil, pero tenemos que tener siempre muy presente. Que tanto la nata como el vaso deben estar muy fríos. ¿Veis? Acabo de sacarlo de la nevera. Lo mismo que la nata. Y tengo 400 gramos de nata para montar. Mínimo 35% de materia grasa. 80 gramos de azúcar normal. Y 20 gramos de leche en polvo. La leche en polvo nos va a ayudar a que quede consistente. Y así no se nos va a bajar esta crema mientras no terminemos el brazo. Aunque también vale para cualquier otro tipo de relleno o de adorno. Muy bien. Entonces, una vez bien frío el vaso y bien fría la nata, ponemos la mariposa. Y ya sabéis que aquí tampoco no hay una receta clara. Para montar nata tenemos que servirnos de nuestro oído. Vamos a ir montando hasta que, sin programar tiempo, hasta que veamos que ya está. A principio a lo mejor no es fácil. Si os puede pasar, no pasa nada. Hacemos mantequilla. No os preocupéis por pararla antes de tiempo. No pasa nada. Podéis pararlo y volver a empezar o a darle más tiempo porque no se va a estropear. Voy a añadir la leche en polvo. Y el azúcar. Y sin programar tiempo, fiándome del oído y mirando en cuanto se separa del centro y vemos que queda como pegada a las paredes, ya tenemos la nata montada. Vamos a poner a velocidad 3,5. Lista. Me ha llevado 2 minutos y 13 segundos. En el momento en que ha pasado de hacer clu, 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 que se oye como líquido, que hace solamente zzzz, ahí es el punto justo. Fijaos. Que estupenda. Está. Ay, ay, ay. Bueno. Pues voy a sacar la mariposa. Fijaos que bien. y lo mejor es que no se va a bajar y voy a poner en esta manga que tengo una boquilla rizada un poquito de nata para adornar por arriba así y con el resto vamos a preparar ya el rollo para rellenarlo y adornarlo tengo unas ganas ya de ver este brazo de gitano bueno esto mientras tanto al frigorífico bueno pues ya tengo aquí mi bizcocho a que está precioso si os salen las líneas más ordenadas pues bien pero tampoco pasa nada así como más natural y como esta es la parte que está más bonita vale aquí la parte de dentro esta será la parte de dentro voy a darle la vuelta así con el propio paño le voy a sacar el papel bueno queda un diseño muy chulo y ahora vamos a poner por aquí la nata que acabamos de montar la chantilly si queréis rellenarlo con una trufa de chocolate pero yo creo que queda más bonito en blanco con esta nata queda precioso si queréis podéis ponerle más cantidad bueno esto ya cuestión de gustos el remate final lo dejo a vuestra elección voy a extender estos trocitos después los nivelaremos vamos a ver si lo pondremos bonito ahora con ayuda del propio paño vamos a ir envolviendo volviendo veréis que es fácil es que queda tan bonito tan tan bonito tan tan bonito y ahora para rematar voy a cortar las esquinas que quedaron más feuchas que nunca quedan tan bonitas vamos a cortar y además así lo probamos así el corte quedará mucho mejor esto queda para la prueba y ahora lo vamos a pasar a la bandeja donde lo vamos a presentar y vamos a terminar de adornarlo bueno una preciosidad no acabo de sacar el resto de la nata que teníamos en la nevera y vamos a hacer pues unos adornitos por aquí de manera que podamos después pegar también estos merenguitos que teníamos todos los acordáis escondidos simplemente así puede quedar súper espectacular pero vamos a complementarlo con alguno de estos merenguitos que teníamos preparados podemos ponerlos también por aquí como si fuese unas piedrecillas que nos llevan al camino de la navidad por ahí así esta especie de arbolito por aquí y ahora pues vamos a ver ponemos por aquí alguno también tengo por aquí más arbolitos vamos a colocar por aquí estos así tan pequeñitos fijaos que monos quedan ahí así este otro aquí alguno verde también así este otro rojito bueno que aquí podéis hacerlo como más os guste así ponemos así así además con su su crujenticidad están muy ricos voy a poner por aquí así otro por un ladito bueno queda divino eh estos blanquitos también por aquí más verdecitos de contraste Bueno, voy a cambiar de perspectiva. Bueno, queda ideal, más que ideal, a ver este por aquí, así, bueno, ¿qué os parece? A mí me parece que queda precioso, precioso y ahora os voy a decir si está también muy rico, porque aunque no lleve merenguitos, sí que voy a probar, bueno, o puedo ponerle un merenguito, pero voy a probar mi bizcocho con su chantilly. Bueno, estoy súper contenta con el resultado de este precioso brazo de gitana. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlo, no es difícil, lleva un poquito de tiempo, pero como siempre, aquí en este caso porque le hemos puesto todo esto de los merenguitos, pero si no ponemos merengue, ya veis que tampoco nos lleva mucho tiempo, se hace rapidito, bizcochito, enfriar, rellenar y ya está. Espero que os haya gustado, que os animéis a prepararlo, que os deseo muy feliz navidad, muy felices fiestas, que podáis disfrutarlas en compañía de todos vuestros seres queridos. ¡Que aproveche! documents d'amont d'amont micros mac d'amont d an d'amont d'amont toutes nos